¡Suscríbete! 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 Esperando a la noche para verte ya Todo listo en la casa Cena flores, velas, música, champán Que te sientas mejor Un abrazo, amor A ti me abrazo también Tú, mi rey Es mi canción Me haces fuerte con tu amor Que eres mi corazón Mi rey Mi eterno sol Tú piensas que te voy a cantar Como se ve todo el mundo Y yo soy Como se ve todo el mundo Y yo no te dejo solo en la escuridora Y yo no te dejo solo en la escuridora Y yo no te dejo solo en la escuridora Y yo no te dejo solo en la escuridora Y yo no te dejo solo en la escuridora Y yo no te dejo solo en la escuridora